Manuel, muy buenos días a ti y al auditorio. Soy Judith Tapia, gerente de Productos para el Consumidor en Kaspersky, México. Hoy queremos hablarles de una amenaza invisible que resulta muy preocupante para Kaspersky pues representa una de las formas de acoso digital que está afectando a miles de personas en el mundo. El stackerware o software malicioso que se utiliza para monitorear o estear la vida de otra persona sin su consentimiento. El stackerware se disfraza bajo la apariencia de aplicaciones de control parental y así se comercializa en las tiendas oficiales de Android o iOS. Se instala como cualquier otra aplicación, es decir, requiere acceso al teléfono inteligente de la víctima. Una vez instalada, el acosador puede monitorear desde su propio smartphone toda la actividad digital de la persona afectada e inclusive tener acceso a su ubicación geográfica. Todo esto sucede sin que él o ella sepa que está siendo monitoreado, por eso decimos que se trata de una amenaza invisible. Un reciente informe de Kaspersky revela que a nivel mundial, México está en el noveno lugar de países afectados por stackerware y ocupa el segundo sitio en América Latina tan solo después de Brasil. Este estudio nos indica que 23% de los mexicanos ha sido víctima de stackerware, de ellos 24% son mujeres y 21% son hombres, y en ambos casos fueron espiados por parejas o exparejas. Toda forma de acoso digital atenta contra la privacidad de las personas, en especial el stackerware que lamentablemente está asociado a casos de violencia doméstica. Manuel Auditorio, si notan un consumo anormal en sus datos móviles, que la batería de su teléfono se descarga muy rápido, que tienen aplicaciones desconocidas en su dispositivo, o que alguien conoce información que compartieron de manera privada desde su smartphone, es probable que sean víctimas de stackerware. Los invitamos a consultar nuestro espiómetro en las redes sociales de Kaspersky para que sepan qué hacer en caso de ser víctima de esta forma de acoso digital. Muchas gracias Manuel, y regresamos contigo al estudio. Muchas gracias a Rodita, presente de Productos para el Consumidor de Kaspersky, México. Bueno.